En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la parroquia María Auxiliadora y en Cámara Ardiente permanecerá en las próximas horas el cuerpo sin vida del sacerdote Mario Plata, fallecido en la ciudad de Bucaramanga luego de padecer quebrantos de salud. El padre Portal Alto al Párroco recuerda así al sacerdote fallecido. Bueno, el padre venía ya hace varios años con su salud quebrantada. Estuvo más de dos años en la Casa San José, que es una casa paserdote de la tercera edad, un ancianato muy bien cuidado atendido, muy cuidado por la dióvisis. Luego quiso volver a Barranca Bermeja hace un año y medio largo. Monseñor Luis Talón, el ancianato de la dióvisis, en un apartamento que era ante las munas que estaban allá, muy bien cuidado atendido. Y finalmente su salud se fue deteriorando poco a poco, ya sus años. Y pues ayer fue en la madrugada su partida al cielo. El padre Plata levantó con el apoyo de la comunidad. Esta parroquia estuvo al frente de la misma durante casi 30 años. Bueno, yo recuerdo al padre Mario Plata, muy joven estaba yo cuando lo conocí como sacerdote. Esa imagen de sacerdote de camisa blanca, malarga siempre, celebraba misas en San Vicente Paul, en el cementerio central en aquella época, y ya conocía de su vida y obra acá en María Auxiliadora. El padre Mario fue el fundador de esta parroquia, fue el que construyó el templo, pues con ayuda a toda la filigresía de la Casa Cural. La parroquia cumple 50 años el próximo enero del 2019. Eso quiere decir que el padre Mario estuvo aquí aproximadamente más de 30 años al frente de la comunidad parroquial. Por eso es muy querido y muy recordado aquí en esta comunidad del barrio Galán. Va a estar todo el día, toda la noche, y mañana hasta las 9 de la mañana ya saldríamos con él a la Catedral de la Inmaculada para las honras fúnebres con Monseñor Camilo a la cabeza y todo el clero de Sano y la ciudad de Barranca Bermeja. Para este viernes a las 10 de la mañana se cumplirán los oficios religiosos en la Catedral de la Inmaculada, presididos por el Obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano. ¡Gracias!